¿Qué tal gente? ¿Cómo está? Aquí les saluda Leonardo Contreras con un video más para el canal Fun SL. Simplemente, este video lo estoy haciendo por una razón. Porque se me ocurrió hablar de un tema. Un tema que la gente normalmente no entiende, que es la adolescencia. Bueno, este tema en específico es un tema que la mayoría de las personas adultas no entienden que nosotros pasamos. O sea, si ellos han sido adolescentes, han pasado lo que supuestamente nosotros hemos pasado. Pero no, simplemente no. Los tiempos cambian, las personas cambian, los vicios cambian, las cosas cambian, los teléfonos cambian, las novias cambian, las mujeres, todo cambia. Absolutamente todo cambia. Pues, en primer lugar, lo que pasa es que nosotros los jóvenes, los adolescentes, tenemos muchos problemas que para nosotros son grandes. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a los grandes problemas de la vida cotidiana. Es más, el único problema que nosotros presentamos normalmente es el problema de... El saldo. El saldo en el teléfono es un problema bastante preocupante porque siempre nos quedamos sin saldo y nos quedamos sin hablar así con nuestros amigos, sin pedir la tarea. Y ese es el problema más importante que nosotros enfrentamos. Aunque, existen otros problemas que son las parejas, las tareas, los pensamientos de nosotros, nuestras actitudes y los vicios que nos pueden dentar muchas cosas. ¿Por qué? Digamos, en un caso, una persona adulta escucha a un adolescente quejarse. Ay, estoy muy estresado porque tengo demasiada tarea. Lo que hace la persona adulta es, ¿tú cómo vas a estar estresado si no haces nada? Es lo único que les hablan de decir. Pero no, nosotros también tenemos ese problema de estresarnos por las tareas y por las cosas que nos pueden pasar. Yo, en mi caso, me estreso porque como estudio en un instituto, estudio en el colegio, me dan tarea en los dos lugares y me estreso bastante. Quedo bastante estresado. Imagínense cómo deben quedar las demás personas que hacen mucho más cosas. Pues yo, que soy una persona que normalmente no hace mucho a pesar de vivir en una casa normal cotidiana, queda bastante estresado. Bueno, la mayoría de las personas no entienden eso, pero deberían hacerlo, la mayoría de las personas adulta. Porque en sus tiempos, el mayor estrés que ustedes podrían tener era de quedarse sin pasaje y tener que irse caminando a su casa. En cambio, ahora, el mayor problema que nosotros podemos enfrentar es de simplemente cometer el error de ser padres. ¿Qué pasa con ese problema? La mayoría de los adolescentes en esta época están acostumbrados a vivir la vida loca, se puede decir. Fiestas, sexo, drogas y alcohol. La mayoría, digo, porque no todos hacemos eso. Y el enorme problema que enfrentan la mayoría es de conseguir una pareja y de no cuidarse en ello, en lo que ya saben ustedes, sexo. O simplemente el miedo a no hacer nada en la vida. Ese es un problema que nosotros enfrentamos. Los demás adolescentes se deben poner a pensar. Desde el inicio de la pubertad hasta que termina, normalmente enfrentamos esos cambios hormonales y cambios en nuestros pensamientos. Donde por un momento nos entran nuestros momentos de locura y nos dan ganas de aprobar lo que no debemos aprobar. Que me refiero a las drogas y el alcohol. ¿Por qué? Porque no faltan los amigos que lo tientan a uno. Si está mal que lo tienten a uno. Pero uno tiene el derecho de escoger si sí va a aceptar o si no va a aceptar. Y si acepta, pues simplemente es problema de una persona, de la misma persona que lo acepte y debe lidiar con ello. Si acepta, prueba y luego simplemente lo deja. Perfecto. Pero más perfecto aún sería que no acepte. Otro problema cotidiano que enfrentamos nosotros los adolescentes es el problema en el colegio. Las tareas, los problemas con los profesores, los malos amigos, el bullying. En mi colegio existe no mucho bullying, pero sí bullying grande, digamos. Hay personas a las cuales nosotros ofendemos sin darnos cuenta. Intentamos hacer broma, broma, broma y simplemente terminamos la ofendiendo. O existen las personas bastante fastidiosas que siempre al rato, todo el tiempo andan preguntando. Que, ¿cómo estás? ¿Por qué tan serio? Cosas así. Esas personas que siempre necesitan un amigo con quien hablar. Lo que más nos estresa a nosotros es el hecho de tener tareas para la casa y tareas en clase. No nos gustan las tareas. De eso lo tenemos bien claro. Hay personas que sí las hacen, pero simplemente la mayoría, en su caso la mayoría las hacen, pero es por obligación. No porque les guste. En cambio, cierto porcentaje, no muy abajo tampoco, pero tampoco muy un 50%, las hace porque les gusta. Pero, debemos ponernos a pensar, ¿por qué los adultos hablan así de nosotros? Pues simplemente ellos pasaron por lo mismo, pasaron por la misma etapa. No me refiero a los mismos problemas, porque los problemas siempre cambian acorde a las circunstancias de las personas. Existen adolescentes que a sus 13 años, pre-adolescentes, perdón, ya están trabajando. Existen otros pre-adolescentes que a sus 13 años, de recién están aprendiendo a usar una computadora. Y existen otros pre-adolescentes que ni siquiera saben la uso media o un calcetín. Pues los problemas de los adolescentes cambian acorde a las circunstancias en las que vivan. Esto es algo que tenemos que tener todos en claro. La mayoría de los casos, el estrés se nos produce por la forma en la que somos tratados. Nuestros padres normalmente no nos dan el trato que nosotros merecemos o que queremos. Sé que exigimos mucho, pero un por favor y un gracias al pedirnos unas cosas nos hace mucho bien. Pero, para la mayor parte en los que se encuentran los padres son para reprender a los hijos. Y eso no nos gusta. Hay padres de que sí están siempre con los hijos, preguntándoles de cómo están, cómo estuvo su día, cómo estuvo en ese momento, qué tal se sienten. Pero hay otros que solo lo ven al hijo para desayunar, lo ven cuando almuerza, pero no se acercan a charlar con él. Y eso es lo que la mayoría de nosotros necesitamos. Charlar con alguien, sentarnos con él y contarle nuestros problemas. Decirle, padre mira, tengo esto, me hacen bullying en la escuela. Padre mira, tengo esto, tengo mucha tarea y no sé qué hacer. O padre mira, tengo esto, no sé qué hacer, me puedes aconsejar. Pero la mayoría de los padres no se presentan en esas situaciones. Y otro de los grandes problemas que nosotros los adolescentes presentamos es simplemente el bullying. El bullying, no sé exactamente la definición del bullying, solo sé que intenta decir el trato y abuso físico, psicológico hacia una persona. Es decir, el hecho de ir a acercársele y decirle, oye mira vos sos negro y por tanto no vas a entrar aquí por negro, eres un negro, jajaja, deberías ser un esclavo. Pero en ese caso sería considerado como bullying y andar siempre haciéndole un lado solo por su color de piel, su minoría étnica, religión o simplemente color de cabello u ojos que se presenta en la mayoría de los casos. Aunque en esta época ya no se presenta demasiado el bullying, siempre podemos de alguna forma verlo en algún lado y no tenemos que callarlo. Tenemos que contarlo a una persona adulta, por más de que suene como chismoso o cualquier estupidez, tenemos que contarlo. No tenemos que callarnos ante eso. ¿Por qué? Porque más adelante puede convertirse en algo mucho más serio y eso es lo que no queremos. Sé que este tema es un poquito serio, pero intento ponerlo un poco animado, pero no me sale porque sí es serio. O sea, no tan serio, pero sí es serio. O sea, sí digo serio y no serio. Y ya. Aunque es complicado que me entiendan porque hablo bastante rápido y digo estupideces normalmente todo el tiempo, la mayoría del tiempo. Todo el tiempo digo estupideces. Pero intenten tomarme un poco serio. Las cosas son así. Y eso es todo por hoy. Simplemente quería hablarles de este tema que es bastante interesante. Bastante comprensible y bastante, se podría decir que informativo. Porque la mayoría de los padres no entienden cómo son los hijos y la mayoría de nosotros no sabemos cómo actuar ante ciertas situaciones. Y eso es todo por hoy amigos. Creo que esta es la segunda vez que me estoy despidiendo y si es la primera, pues un gusto haber hablado con todos ustedes. Espero les haya gustado el video. Si les gustó y quiere que haga más estupideces como esta. O bueno, no como esta, sino más estupideces todavía y un poco más de graciosas. Porque en este momento no fue nada gracioso porque yo soy absolutamente una persona que cuando empieza a hacer algo gracioso y luego el tema serio no le sale lo gracioso y empieza a compartirse en algo serio. No sé si me dejo entender. Es como que... eso. Y denle like por favor si les gustó, si no les gustó denle dislike, si no les gusta lo que hago, suscríbanse. Me voy a sentir mal pero igual están en todo su derecho y si les gustó suscríbanse. Pues, si quieren que simplemente empiece a dar consejos a los demás también, cosa que no soy bueno pero hago lo que puedo. Coméntenlo si les gusta y tengo la razón, coméntenlo. Y si no tuve la razón en algo, coméntenlo por dos o por tres o por cuatro, no sé. Y eso sería todo por hoy. Chau chau. He encontrado el truco, sé lo que te excita, no la quieres toda, solo la puntita. La puntita nada más. Es una técnica nueva. La puntita nada más. Y te la voy a enseñar. La puntita nada más.